El manga y el anime han marcado a más de una generación. Hoy en Hazte la Lista, cosas que solo sabrás si eres un verdadero otaku. El primer manga. ¿Creías que el manga se inventó ayer? Pues resulta que nació hace más de 100 años. En 1902 se publicó Tagosaku, Tumoku... Bueno, ya lo leís vosotros. Más fácil de pronunciar es Astro Boy, que aunque es considerado por muchos el primer anime de la historia, lo cierto es que 20 años antes ya se había emitido Kintaro Utaikuniki, una peli de animación japonesa que solo dura 9 minutos. Empezó a publicarse en 1976, lleva 176 tomos publicados y sigue sumando. Estamos hablando de Koshikame, un manga centrado en las aventuras de una comisaría de policía. El anime más largo de la historia tiene otro nombre, Sazae-san, una serie poco conocida fuera de Japón, pero con más de 6.000 episodios emitidos. El segundo lugar lo ocupa el gato cósmico más famoso del mundo, Doraemon, con 1.800 capítulos. El manga más terrorífico. Aquí ya no hay datos objetivos, pero sí algunos títulos con mucho peso. Uno de los más conocidos es el de Utsakami. Esta palabra japonesa significa espiral, y eso es precisamente lo que vuelve loca a la población de Korouzo. Unas extrañas espirales que traen consigo una oleada de muertes, a cada cual más rádica. Sus imágenes no te van a dejar indiferente. Animes más censurados. Cuando se adapta un manga a la pequeña pantalla, la censura ya parece una parte más del proceso. Ya sea por pasarse con la sangre de la violencia, como hizo Elfenlight o Death Note, o por provocar ataques de epilepsia a 635 niños japoneses con la mezcla azul y rojo del impactureno de Pikachu en un capítulo de Pokémon. Como dirían en el videojuego, fue súper efectivo. Vamos por partes. Si nos quedamos en Europa, el manga más vendido es el de Naruto, en América Latina One Piece y en Estados Unidos Dragon Ball. Pero si hablamos del más vendido a nivel mundial, una vez más la medalla se la queda One Piece, con nada menos que 380 millones de copias vendidas. A esta peculiar historia de piratas no hay quien le quite el puesto. Para terminar, os vamos a poner en un acieto. ¿Cuál es en vuestra opinión el mejor manga o anime de la historia? Ahí queda eso.